Este es el volumen 14, que te quede claro papi Vamos pa' encima muchachos Va y comienza el volumen 14 con todo, así que ya saben Agárrese, prepárese, castagena, que tome la comienza Vine rogando, y en el cuar y mando y la gente bailando El 14 llegó, 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 llegó y se pegó Llegó, llegó, llegó el 14 y pegó Llegó el 14 y pegó Diferente llegó, llegó, llegó y le gustó Yeah, yeah, ya llegó, ya llegó Yeah, yeah, ya llegó, ya llegó Yeah, yeah, ya llegó, ya llegó Pues comencemos con esto, todo buenísimo, oído Na, 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 na Oye Nicolás, Ricky, y la niña Gary Daniela Aquí está el papa, aquí está el papa El que tenga la vara, pero es trae Hoy lo quiero regalar tu rama flora y llevarte la talla y hacerte mi mujer Solo quiero brindarte mi amor y demostrarte que yo Porque ya cambié, ya que yo de ti vivo enamorado Y ya está contigo siempre lo he soñado No sé lo que haga para conquistarte Vaya, en Jeracosta y Carlos Arturo en la María Voy a ir con su amor y voy a estar contigo siempre lo he soñado No sé lo que haga para conquistarte Dani y Maza y los inmediato Ahí, vaya Guille En Parabal Voy a irse hasta y ya miro a Mari Oye los runner, José Junior, los runneristas Geo, doctor Romulo Fer Saluda un fuerte en lobby Un rayito de luz lleva mi mental Y me dijo mami que yo sin tu traga Marelo la vida cuando mal yo estaba Porque yo pensé que por ti no se llamara Un rayito de luz llegó a mi ventana Y me dijo mami que yo sin tu traga Que alegró la vida cuando mal yo estaba Porque yo pensé que por mi no se llamara Y yo quiero que yo te llamo y me llamo Así que con tu duela Yo lo quiero olvidarte que mal yo también Dice Nicolás Junior Yo de ti vivo enamorado Y yo estar contigo siempre lo he soñado No sé lo que haga para conquistarte V sin maceta siempre voy a amarte Es que yo de ti vivo enamorado Vaya Yoki, el peluero, los corales Ahí, el báfaro, báfaro El bimba de nina y la gente el güiro Doctor Rodolfo López Yo de ti vivo enamorado Ay, 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 ay Solo tú y yo, 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 yo Ay, 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 ay Ay, solo tú y yo, 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 ay, qué broma y qué, eh, 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 eh. Un rayito de luz llegó a mi ventana y me dijo, nena, que yo soy tu traga, me alegró la vida cuando mal yo estaba, aunque yo pensé que por mí no sentía nada. Un rayito de luz llegó a mi ventana y me dijo, nena, que yo soy tu traga, me alegró la vida cuando mal yo estaba, aunque yo pensé que por mí no sentía nada. ¡Candel, producción! Solo tú y yo, haciendo cositas malas, esa loca a mí me encanta, esa loca a mí me trama, quiero que me besen a mí como yo te beso para que tú te des cuenta y te metas en el cuento. Solo tú y yo, haciendo cositas malas, esa loca a mí me encanta, esa loca a mí me trama, quiero que me besen a mí como yo te beso para que tú te des cuenta y te metas en el cuento. Solo tú y yo de ti me enamorado y estar contigo siempre lo he soñado, no sé lo que haga para conquistarte, mujer si me acepta siempre voy a amarte. ¡Maya, po! Y el que le trabuye, pura sangre, pura sangre. Solo tú y yo de ti me enamorado y estar contigo siempre lo he soñado, no sé lo que haga para conquistarte, mujer si me acepta siempre voy a amarte. ¡Ten el diferente que te quede claro, papi! ¡Gracias! ¡Gracias!